Creo que lo que ha hecho que la banda tenga una constancia es que hay un lazo familiar, somos tres hermanos y eso ayuda mucho a que continuemos con Catervas, aparte de que también nos une mucho el lado musical, las influencias, los tres escuchamos el mismo grupo, las mismas bandas, obviamente cada uno tiene un poco, tira más para quizás guitarras o teclados, pero siempre es parecido, música parecida y ayuda mucho en el tema también de la confianza, en decirnos, tú tocas mal, tú tocas bien, sabes que mejor canta de esta manera, entonces, no hay una pared, como quizás es un poco difícil entre amigos, ¿no? La siguiente canción se llama Siento al mar, trata de la toma de decisión que a veces toman las personas, lo que se dice, me aviento a la piscina, me aviento al mar, ya no hay marcha atrás, nada, es todo lo que te trae la incertidumbre de algo, ¿no? Y que corre adrenalina por tus venas. ¡Sí! 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 Viejo juego en déjà vu, me acordé su nombre Remolidos en tus ojos, creo que los vi antes Se agiganta la atención que ahorita en mi garganta Desenvolvo emociones, desdiciar las ganas Cada noche siento el mar Congelar mis pies, compro el arme un rostro ¿Crees que debo ir a impulsar la ilusión? Para que nos temes, aunque la honra debemos Niña viento al mar, niña abraza en paz Niña viento al mar, niña viento al mar Tu cuchillo al corazón, tu sonrisa mata Entre bolas y mareas, sigues en trance Quiero salir y respirar Mi pecho revienta, si solo supieras Si también lo hicieras, cae la noche siendo el mar ¿Crees que debo ir a impulsar la ilusión? Para que flotemos, aunque naufraguemos Niña viento al mar, niña abraza en paz Niña viento al mar, y no hay marcha atrás Niña viento al mar Niña viento al mar Niña viento al mar ¡Gracias! ¡Gracias!